a tiki 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 how are you how are you how do you feel today no yo lo sé que yo puedo hablar inglés con lo que tú haces que hable eso es un salamio señores es que pasé un tiempo maravilloso en los nueva york junto a mi esposo y entonces estoy todavía rebosante emocionada pero tenemos la agenda busque el lápiz y papel porque este mes de noviembre está súper cargado espectacular cosas de la familia y mes de la constitución a partir del 25 de noviembre primero de diciembre estará anacaona teatro celebrando el festival de teatro paralelo dedicado a la salud mental excelente anacaona teatro y sabes dígame qué más qué más antes del 25 antes del 25 el 19 que hay una caminata para sordos y también hay otra cosa aquí el 26 el 26 paola es el 26 la caminata un paso por mi familia y ese día también cumpleaños popita como dice la niña ese día si es que anoten anoten todo y si no tomaron nota busquen en las redes todas estas informaciones y en nuestro canal de youtube exactamente ahí está todo ya saben desde el 25 al primero de diciembre anacaona teatro tiene su festival de teatro paralelo no te lo pierdas arroba teatro anacaona y busca todas las informaciones de las obras que van a estar presentando tía hasta aquí se acabó la agenda aquí la agenda aquí de vida aquí el programa de los niños